La madre de la universitaria Jaycee Scarlett Moreira Silva, la universitaria que fue encontrada sin vida en un apartamento que alquilaba en las Américas 3 de Managua, ha pedido la intervención de los asuntos internos para que se investigue cómo han actuado los investigadores en el caso de su hija. Según Silva, los investigadores del Distrito 7 no muestran interés en dejar claro las circunstancias que rodean la muerte de la universitaria. Jesús Pineda Ramírez, a quien Silva describe como un exnovio hostil para su hija, encontró muerta a Jaycee Scarlett a eso de las 5 de la mañana del día lunes 9 de mayo. Según el relato de Pineda Ramírez, la joven tenía la cadena con la que amarraba a su gato atada al cuello y su cuerpo estaba colgado en un cortinero de la pequeña vivienda. Una noche antes de la tragedia, el domingo 8 de mayo, el exnovio y la universitaria junto a un par de amigos habían salido a una fiesta. Él dijo a la policía que cerca de la medianoche regresaron a la casa de las Américas 3 y él estaba tan tomado que llegó y se acostó, que no supo de la joven, sino hasta cerca de las 5 de la mañana que la encontró sin vida. Ni las amigas de Jaycee Scarlett ni su madre creen esta versión. El martes 10 de mayo, mientras el cuerpo de la universitaria aún se velaba en su casa, La madre denunció a Pineda Ramírez y pidió un informe detallado al Instituto de Medicina Legal sobre los moretones y presuntos golpes que el cuerpo de la joven presentaba. El informe preliminar del Instituto de Medicina Legal señaló que la causa de muerte fue asfixia mecánica. Silva no entiende ni los oficiales le han explicado qué buscaban los peritos de la policía y medicina legal el jueves pasado en el lugar donde murió su hija. Y pese a que ha solicitado a través de su abogado tener acceso al informe forense, las autoridades insisten en que no se le puede dar y que irán directamente al expediente de la investigación. La madre de la universitaria denunció también que Pineda Ramírez se encuentra en libertad pese a que también le habían informado que se encontraba bajo custodia policial. En Nicaragua, en lo que va del año, 20 mujeres han sido víctimas de femicidios según organizaciones que trabajan el tema. Marcos Medina, Noticias 12.